¿Street? ¿Ah? Pa' que sepa Le doy un tabaná, le doy un tabaná 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 Le doy un tabaná No importa si es blanca o morena Lo importante es que le gusta mi vena Cuando andamos en público ese negocio no nos ven en romance y escena Todos en privado nos gusta sin pena Me grababa para OnlyFans la mala esa Yo sí hago negocio sin pereza No ve la destreza Yo pego los tiempos como Jordan es esta Cualquiera sabe que yo prendo la fiesta Le doy un tabaná, le doy un tabaná 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 Tengo todo el mundo en contra, soy una conda Tengo colombiana diciendo me quiero ir como onda Si me deben el destino, se los cobran Ya les gusta el spike o les donas Si pongo mi dinero no me salga microondas Le doy un tabaná, le doy un tabaná 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 Le doy un tabaná ¿Cómo es la vuelta? Para acá Florida Underground Records Le doy un tabaná Le doy un tabaná Le doy un tabaná Le doy un tabaná Le doy un tabaná